Mucha suerte Amari Además Hay más delirio Nada que no cuenes nada Nada mas pon los carritos Este es el gusto de todas las peuses Vamos Seguimos, proseguimos No te vayas por favor Oh Lucía No te vayas por favor Te lo pido a una bombilla No me hayas para gritar Oh Lucía Como el aire me fue Oh Lucía No te vayas por favor Yo no tengo otra carilla A mi siempre te querría Como si la sentí que va Te vayas por favor Deja Lucía A la que voy a sopar Por los jugos de los sac Lucía No te vayas por favor No te vayas por favor Te lo pido a una bombilla No me vayas a alejar Te vayas por favor Me lo pido a una bombilla Claro Mira No te vayas a alargar No te vayas por favor ¡Gracias! 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 Que yo tome que la cruz